todo aquí por ver este bien lindo desde aquí cuando estás contento quiero decir que no estamos aquí para la enfada, no estamos aquí para el albente, esto no es un show, aquí venimos a la bala, aquí venimos a la bala, grito, por la única razón que estamos aquí, es con el sub, este es el único propósito que estamos aquí, cuando estamos con el albente, mi nombre es Jair Luizán, tengo 23 años, soy nacido en Nueva York, me crié en Puerto Rico, ahora mismo vine de Norte Carolina por acá, gracias al padre, te llevo papá, gracias por la oportunidad, este hombre yo lo amo aquí también, gracias a Capellán por traer para aquí, a todos los pastores, ven y papito, me alegro por ti, sigue haciendo lo tuyo, que estás ahí encendido, y pues nada, quiero decirle rápido antes de empezar que, antes de yo venir para acá, el diablo me hizo la germa, me hizo la vida de cuadritos, antes de yo venir para acá, porque no quería que yo viera para acá, pero yo estoy de acuerdo con esto, porque la palabra dice, en primera de Pedro, 5, 18, que verdad, y ser sobio, porque tu adversario, el enemigo, anda como león rugiante, buscando a quien devorar, pero tú sabes que, el abrito mentiroso, en Amor 3, 8, dice que si el león rube, el león de la tribu devora, quien no cumpla nada de miedo, y si habla, el señor omniponente, quien no provee. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, quien vive, Cristo, quien vive, Cristo, quien vive, Cristo, que siento a Dios aquí, oye, tanto, y tu santo, santo, espíritu santo, y la satana que soy jugado de espanto, que tú no miro y aunque me regalo un pago, que fue de Nazaret que me secó los chastos, igual que me sanó, no toqué tu mano, y yo no toqué tu mano, y yo no toqué tu mano, y tampoco canto, y yo no toqué tu mano, 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 y yo no toqué no y no 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 y no 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 un y no 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 Y mi fruto es el crecimiento como una palca Ustedes son así, venga la palca Quienes un parqueo que lo mismo, que va a pasar No me busquen hoy, oye, yo no soy cauda Ustedes son los de los autos de las caudas Aprende a ver si quieren, vamos a caudar De mi viaje, su equipo, es la granada Pero te gustan que a dónde está el toro Yo les digo que ellos cuentan con mi toro Yo soy un fruto, no motora, yo soy toro Y que si más tengo malo, yo soy un petoro Yo les digo que ellos cuentan con mi toro Ustedes son los de los autos de la cauda Y yo les digo que ellos cuentan con mi toro Yo los de los autos de las caudas Pero cuando se ame a mi hija me quito mal Yo le soy un papá, no le soy un mamá No le soy un papá, no le soy un papá Yo le soy un papá, yo le soy un papá Yo le soy un papá, yo le soy un papá Porque si tú me parece, yo soy un papá Senta mi prósolo, paca un papi Y yo a romper la vida como si se llamaba calle Y yo me siento como pobre, y yo a salir Buscando un campo, bajo, una tucate Que va a poder jugar hoy y yo me voy a la crisis Y aquí no va a tener que morir, si no podemos vivir Y si caminamos el freno, por fin Y si yo sigo, pasolina, regalo una tinta ¡Mera! ¡Oye! Llego al cielo, no se falta vista ¡Let's go!